La novedad del pasado curso escolar en la Isla de la Juventud fue la apertura de un aula experimental con características de IPVC, la cual tiene sobresalientes resultados desde el punto de vista académico y educativo. Para conocer de cerca la experiencia, padres y estudiantes que ingresarán al próximo curso en este centro sostuvieron un ameno intercambio con profesores y estudiantes. Recorrieron las instalaciones docentes y de vida y dialogaron con los jóvenes becarios, los que contaron sus experiencias. Estoy aquí sin buena preparación en matemáticas y en muchas de las asignaturas. Es preciso estudiar mucho, dijeron, robarle muchas veces horas al sueño, no comer siempre la mejor comida, no tener el cariño permanente de mamá y papá, pero todo ello aseguraron, vale la pena, pues aprenden, se preparan. Los padres de los futuros estudiantes del IPVC y los propios muchachos dieron su criterio acerca de la experiencia. Me impresioné cuando vi los laboratorios de las asignaturas básicas de física, de química, esos laboratorios que ni cuando yo tuve la experiencia de hacer el pre-universitario pude gozar de unos laboratorios así. Además de la entrega y la dedicación del cláutulo de profesores, que son personas adultas, pero con una entrega total como si fueran hijos de los estudiantes que van a ingresar en este centro. ¿Contenta entonces? Contentísima, pero también estoy tranquila por las condiciones de la beca, tienen las primeras necesidades cubiertas, los horarios establecidos, todo lo que nos han explicado, por lo menos estoy tranquila que la niña va a estar en un centro donde me va a transmitir tranquilidad espiritual. Estoy súper embullado ya por entrar, pues esto está buenísimo aquí, bastante bien con los profesores y eso. Y no sé, me gusta, quiero ver qué pasa cuando ya una vez que entremos, esforzarnos bastante para lograr todo lo que queremos todos. Los padres tenemos que aportarlo porque es un sacrificio que los hijos contaron por eso y los padres también quieren lo mejor para ellos y hay que apoyar a la escuela. A mí me pareció muy bien porque esta escuela nos va a permitir, además de estudiar, para prepararnos para la universidad, va a permitir independizarnos y tener más responsabilidad sobre nosotros mismos. Es una escuela que todos los padres quisieran tener para sus hijos, para la buena preparación de sus hijos en cuanto al área docente, al área, a todo lo que tiene que ver con la educación, la preparación para la sociedad de nuestros hijos. Todas las condiciones aquí yo pienso que están creadas, tienen todos los medios y los materiales para estudiar, solo queda la formación y la responsabilidad de ellos mismos de prepararse. Tiene todas las condiciones para estar becados y para aprender más. Muy bonita la escuela, muy higiénica, donde tienen las condiciones para poder estudiar, para poder estar internos, muy bonita. Me parece muy bien, está excelente, es todo lo que un estudiante IPVC necesitaría. El IPVC en la isla va poco a poco convirtiéndose en una válida experiencia que motiva a los estudiantes y padres para continuar preparando el futuro. Noel Otaño, Isla Visión.